Después de haberme enfrentado con mi fan loca y sus amigas en un chun Estoy listo para volver a mi pueblo Pero esto no acaba aquí, ya que mi fan me ha seguido Ya por favor déjame en paz Y es por eso que he contratado con Esparta y Alexi Para que me ayuden a derrotar a mi fan loca y así romper la maldición O quizás no Y ya te la sabes reglita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores y cometa fan Ahora sí, comenzamos Ah, ah, ni te encuentro una salida, una salida No, 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 no ha regresado Me vas a escapar Oye Kepler, ayúdame, vamos a escapar Mira, hay un portal Espérate, ven, ven, ven Compañero, compañero, regresa, regresa Tenemos que hacer un plan Tenemos que hacer un plan, tenemos que huir Tenemos que meternos en el portal Pero como hacemos para que ya no nos siga No nos siga, no, pero está campeando el portal No lo está campeando ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye bicho monstruo Oye, me voy a, ven aquí, me voy a ver con el lástigo Te vas a enterar de lo que es bueno Kepler, hay que hacer el portal Hay que hacer el portal, vamos Vamos, ¿qué? ¿Qué querés? No, 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 no me abandones No me abandones, muchacho No, no, no Ay, por fin, me he librado de esa persona Me he librado de esa chica Ay, no, pero el Kepler, Kepler, inundate desde que vaya atrás Y, ah, y vuelto al pueblo Y vuelto al pueblo, necesito otra ayuda Chicos, chicos, dinosaur por aquí Estás viendo, estás viendo hermano Ahí está ¡Mira, estas increíbles sesiones! ¡Bulequita! ¡Es parta, Lesslie, muchachos! Ah, no es boxeo, ¿qué? Eh, pero no me golpee, sucia Hola Estábamos buscando a ti hermano Estábamos buscando a la persona alta para que me pueda guardiar hermano Hermano, no quiero jugar Ha pasado, ha pasado muchas cosas ¿Qué haces? Póngame una atención, me ha pasado muchas cosas No quiero jugar Que le quiero explicar lo que me ha sucedido He estado en un bloque en el cielo Con una paloca Ya empezamos Que sí, que te fuiste de vacaciones y te estafaron Escúchame, yo sé lo que tú necesitas Relájate un poco Huele eso Si eso no te sirve Esto también me lo dijo Mi abuelita me dijo que esto es bueno Pero no, 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 lo utilizo para más rato No, no, pero sí, más de lo que yo estoy Chicos, es que hay una chica que me tiene acusadísimo Me quiere asesinar Ah, con que andaba ligando Escúchame, Alex, si tú le crees algo Una chica ¿Qué tiene de malo? No me creen Estás loco Es que una chica y dos ratitas y eso no tiene sentido Demuéstralo, demuéstralo que es verdad lo que dices Quiere que le demuestre Chicos, chicos, chicos Aquí he llegado yo Ven, ven, ven Yo creo que tú estás soñando Deberías... Ay, no puedo hablar de mi carro Ay, deberías acostarte Acuesta, te vas a dejar de soñar Oye, pero ¿por qué están las sábanas de tu hermanita? ¿Es verdad? Y se la robó a mi hermano Y se la robó a tu mamá Se la robó a tu mamá Bueno, no, no, no Ya, daña, daña esa gana Ya tenemos que ver Venga, venga, venga Le quiero mostrar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero si aquí había un portal Aquí había llegado yo Voy a ir al meter Me desaparecí Voy a la cama de la mamá de Esparta No, pero Le juro Le juro que le he currado Vale, Alexi Voy a conozco la mamá Chicos, póngame una atención De verdad En una chica que me quiere asesinar Y tengo mucho miedo Oye, yo te veo un poquito estresado Mejor si lo mandamos a dormir Escucha, me recuerda las plantitas de antes Hermano, júntalas con este juguito de banano Y se te van los malos miedos Vete a dormir A mi mir No, no, no ¿Ustedes creen que eso me ayude? Porque en serio estoy muy asustado Sí, sí Que tú estés un poco loco Eso se pasa Se te pasa rápido Yo sé lo que necesito Necesitas tomarte todo lo que te pasé Y dormir en la cama de la mamá de Alexis Espérame Espérame Oye Ya con la mitad de las cosas puedes hacerlo No me gusta para nada Esca 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 No sabes descansar rico Hazme caso Yo descansé ahí con la mamá de Alexis Y se duerme Bueno Oye Pero cualquier cosa vengo ante ustedes, ¿vale? Si me quieren asesinar Estoy preparado Escúchame Cualquier cosa puedes contactarme de la 1 de la tarde a la 101 A partir de ahí estoy cerrado Buenas noches, Caple Nos vemos Igual Hasta la próxima Adiós Buenas Buenas noches Vamos, vamos, vamos Pa' mi cuarto Vamos pa' mi pieza Pero esta chica Tengo muchísimo miedo ¿Y qué tal si vuelve? ¿Qué tal si regresa? No, 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 no Ok, ok Yo llego a por ir a mi casa Voy cerrando todo esto No tengo bloques A ver, a ver Con este asiento Con este asiento Vamos a ponerlos aquí como barricada Porque en serio En serio Tengo mucho miedo de que me siga esa chica Ahí Y ahí Ahí no entra Ahí no entra Ok, estas cosas que me dio Esparta Tengo que preparar Voy a ponerla a cocinar ahí Uy, la cama, ¿no? Esto, esto Ok Y voy a mi cuarto Voy a mi cuarto A descansar un poquitico Voy a hacerle caso a los chicos Capaz sí Capaz fue todo Todo lo hice en mi cabeza Fue un mal sueño Me acosté a dormir en el parque Y bueno Me desperté trastornado Ahora sí A mí mismo Solo tengo que entrar Y míralo como duermes ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No puede ser que haya vuelto No puede ser que haya vuelto Voy aquí para ganarte las cosas ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú, tú? ¿Era un sueño? ¿Era un sueño? La chica estaba ahí En mi sueño No, no, no Ahora sí Ya me preocupé Va a volver Yo lo sé Lo presiento Algo dentro de mí Me dice que va a volver No, 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 no Tengo que meterme una ducha O algo para relajarme No puedo seguir pensando en eso No, ella no va a volver Ya volví a mi casa Así que nadie va a volver Y esto porque está abierto Me cierro aquí Espero no desconfiar de nadie Eso aquí no hay nada A ver, me lo he visto por aquí Ok, va a meterme una duchita Para sacar toda fresquita Listo Cierro la puerta Ahí Listo Abrimos la llavecita Abrimos la llavecita ¿Qué? ¿Qué? No ¡No puede ser posible! ¿Cómo? Alguien que me despelle Es que esto es un sueño, ¿verdad? Esto es un sueño No, no ¿Cómo? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Al cuarto! ¡Al cuarto! ¡Al cuarto! ¡Oye, oye! Aquí, aquí Listo, aquí estoy seguro Aquí estoy seguro Me escondo, me escondo Y ya no va No, 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 no Eso no es real No es real, no es real Ay, Diosito Por favor, protégeme de esta persona Que no quiero ser asesinada ¡Me estoy buscando! ¿Qué? 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 Necesito ayuda Necesito encontrar a alguien Que me ayude Ay, ya sé Los chicos, los chicos Los chicos deben saber esto Le puedo enseñar a la chica Y ahí sí ya va a confiar en mí Me van a ayudar Sí, sí, sí Tengo que ver Que no estoy por aquí cerca Miro aquí en el baño No hay nada por aquí abajo ¡No, no, no! Si no hago ruido No me voy a ver No me voy a ver si no hago ruido Mira, está dañada la televisión ¿Qué? No, 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 no No soy yo No soy yo ¡Corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Hací a la casa de Alexi! ¡Alexi, por favor, ayúdame! ¡Alexi! ¡No, no habrá ningún amigo que te saldrá! ¡No! ¡Me sigue! ¡Vamos a estar juntos para siempre! ¡Que no! ¡Ya, por favor, libérame! No debía hacer ese concurso No debía invitarte nunca a mi mundo ¡Corre! ¡Corre a la casa de Alexi! ¡Estoy cerca! ¡Te gusta estar contigo! ¡Soy lo que te hace sentir! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Alexi, Alexi! ¡Abre la puerta, Alexi, por favor! ¡Alexi! ¡Oye, oye! ¿Qué quieres? ¡Que esto es escándalo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Qué pasó? ¡Ponle bloques! ¡Ponle algo, barricadas! ¡No, no, no! ¡Ha vuelto! ¡No voy a poner bloques! ¿Qué crees? ¡Que estoy loco como tú! ¡Es que ha vuelto! Hermano, yo creo que deberías de tomarte un tecito Esas plantas dispartas no te funcionaron Pero tranquilo, te puedo dar algo mejor La chica que te conté en la tarde ¡Ha vuelto, hermano! Viene a por mí ¡Vino a mi casa con su cuchillo! ¿Qué? ¡Maquiavelica! Oye, pero, pero... ¿Pero por qué no la invitaste? Así podemos hacer una chica doble ¡Hola, hola! ¡Me quiero asesinar! ¡Mira! Oye, oye No está... A ver, a ver, Capley Una de las dos ¿Estás loco y no trajiste una chica? ¡Eres un mentiroso! ¡No, te lo juro! ¡Te lo juro por Chuchito! ¡Por Maradona, hermano! ¡Te lo juro, hermano! ¡Y venía! ¡Venía sintiéndome! ¡Jurar por Maradona eres sagrado, eh! ¡A ti no te siguió nadie, loco! ¡No hay ninguna chica! ¡Tú solamente estás desquiciado! ¡Entra, entra de una vez! ¡Te voy a dar algo para la calma! ¡No, no, no! Tampoco tanta confianza, eh Una de dos O te vas de mi casa con un plumazo O te comportas Vale, me comporto, me comporto Pero ayuda, ayuda, por favor No me dejes solo, hermano Hermano, hermano Tú eres mi hermano No me dejes a dejar solo, por favor Que no hay ninguna chica loca Que de gratis no te persiguen Ni las moscas, loco ¡Vente, amigo! Te voy a invitar a jugar al nuevo ¡Mariela Play! ¡Viva la Play! ¡Mario, vamos a jugar un ratito! ¡Mario, madre! No, no tengo televisor No te ve, no te ve Hermano, entonces vas a conectar a la PlayStation 5 ¡Pero podemos jugar a la nueva PlayStation 5! ¡Ah! ¡Madre! ¿Qué era eso? ¡Vistes! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Por qué hay algo? Era una chica, ¿no? ¡Sí! ¡Se parecía a ti! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te digo! ¿Qué, qué, qué está? ¡Que volvió por mí! Oye, pero que hiciste la puerta ¡Puedo llamar a la chica para que pase! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Sú madre! ¡Sú madre! ¡Sú madre! ¡Pero por qué! ¡Hermano! ¡No, no, no! ¡Nanda está loquísima! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Pure! ¡Pure! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Aquí! ¡Reunión! 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 ¡Ah, es verdad! Ya entendí, entendí ¡En el baño el chico nunca lo va a encontrar! ¡Bro! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Ves? Esa chica me ha estado siguiendo desde que hice mi evento allá en el mundo, en el cielo ¡Ay, pero por qué te gustan las locas! Oye, ¿qué quiere eso? ¿Quiere matarte o qué? ¡Sú madre! ¡Cómo entró a la casa! ¡Ah! ¡Policía! ¡Policía! ¡Hermano! ¡Hermano, espérate! ¡Esperate! ¡Esperate que me estás alterando! ¡Bro! Tenemos que buscar ayuda, Necesito, ayuda ¿Se conoces a alguien? Esparta por el menos no sabe de eso De cómo le diría con las chicas o algo Sí, sí, sí Esparta es un experto con las chicas ¡Hermano! ¡Abre chico! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! ¡Abre! la puerta Esparta, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Cierra, cierra Cierra, cierra Hermano, que sigue jugando al basquetbol Básquetbol con unas arañas Me siento profesional del basquetbol Oye, pero tú eres entrenador De basquetbol, aquí están entrenando Las arañas No, no, no Ahorita no estamos para eso, para celebrar ni jugar Hermano, que ha vuelto Alesi, cuéntale que ha vuelto Ha vuelto la chica Ha vuelto la nueva promoción De helado sin el barrio Y también la fan loca de Kapli Señores, escuchenme, escuchen Acaban de decir mujeres Sí, ha vuelto Señores, señores Le tengo miedo a las mujeres, salgan por favor Salgan por favor Necesitamos tu ayuda Solo jugadores de basquetbol No, 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 pero espérate Este es mi casco anti-mujeres Nadie se me acerque Oye, pero tú no eras un experto ¿Me regalas uno? No, en brujas, no en mujeres, señores en brujas Era algo igual, era lo mismo Es que es una bruja Sí, 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 sí Ah, señores, es una bruja Entonces están con el chico correcto Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Por favor Primero de todo, necesito comprobar su estado físico Push-ups Uno, dos, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What the fuck? Yo soy muy bueno en estado físico Pero miren cómo corren Corro, corro, corro Cuéntenme su problema Les está siguiendo una bruja Sí Te contaba en la tarde De que una chica que me está siguiendo Me quiere asesinar Ha vuelto y estuvo en mi casa Y luego le le damos Y me vaquíate Ya capto, capto lo que está ocurriendo Quiero ir a un amarre Lo que está ocurriendo Un amarre ¿Sabes qué tienen que hacer, señores? Quéamela, coman las brujas ¿Cómo? ¿Quemarlas? Oye, pero... La meten en la casa así a base de pura bala Pero, pero... Yo pensé que iba a ser algo más sencillo Como los... Conversar con ella, ¿sabes? Decirle, oye, no, no eres tú, soy yo Con las brujas no se conversa con las brujas No, pero... ¿Qué? Él no era una bruja Por eso murió de un balazo Si fuese una bruja no habría muerto Bueno ¿Entiendes? Bueno, suerte con tu bruja Nos vemos en... Pero solo esto, solo esto ¿En serio? ¿La quemó y ya está? Ni me libro de... En realidad, en realidad es un perro, es un gato Por lo que estamos observando Tiene más de una vida Muchachos, muchachos Vámonos a por la bruja ¡Vamos a quemarla! ¡Ay! Bueno, es parte... Así que, mucha suerte, señores Solamente eso, ok Alexi, ven, acompáñame Vamos a matar a la pan loca ¡Sí! Puede ir uno A las brujas les gustan los... Los tríos dinámicos Así que... ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mira lo que hay atrás! ¡Atrás! ¡Corre! 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 ¡No me siga a mí, chicos! ¡Huyan! ¡Voy a cerrarla! ¡Voy a quemarla! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Sígueme, sígueme, fan! ¡Sígueme! ¡Yo me sigo! ¡No te quiero! ¡Eso está el fin del mundo! ¡No! ¡Yo no te quiero! ¡Que apareció ahí! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero! ¡Tengo que quemar la casa! ¡Encerrarla! ¡No! ¡Vamos a tener un montón de ranitas! ¡No! ¡Yo no quiero eso! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Bueno! ¡Bueno, si no quieres! ¡No, espera, espera! ¡Quieta ahí, quieta ahí! ¡Hagamos un trato! ¡Hagamos un trato! ¡Un pacto! ¡Vale, vale! ¡Tú suelta ese cuchillo! ¡Suelta ese cuchillo! ¡Oh! Olvídate de todo esto! ¡Podemos arreglarlo hablando! ¡Puedes ir un momento allá al baño! ¡Te puedes arreglar un poco y ya voy! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡No, besito, no! ¡Besito, no! ¡Besito pa' luego! ¡Besito pa' luego! ¡Ve! ¡Ay, me dejó el cuchillo! ¡Ok, ok! ¡Se encerró en el cuarto! ¡Vale! ¡Allá! ¡Ok! ¡Corre, corre, quebrick! ¡Corre, corre, corre! ¡No quemamos! ¡No, ahorita tengo que escapar de aquí! ¡Vale, dejamos esto bien quemado! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Así! ¡Así me libero! ¡Pues al final sí tenía razón Esparta! ¡Así era una bruja, hermano! ¡Como grita y todo! ¡What the fuck! ¡Ay, me tengo que reunir con los chicos! ¡Para contarles esto! ¡Chicos, chicos! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Por fin! ¿Dónde están? ¡Entonces! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Seguro que no eres una bruja! ¡Seguro! ¡No, no soy bruja ni mora! ¡Que no! ¡Chicos! ¡Me libré! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Quemé mi casa! ¡No te habrás comido a Capri, verdad! ¡No serás su bruja! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Que ya está aquí? ¡Ya está! ¡La quemé! ¡La quemé! ¡¿Cómo que la quemé?! ¡Sí! ¡No era para que la quemé! ¡No era para que la quemé! ¡No era para que la quemé! ¡No! ¡Entonces! ¡Has asesinado a una persona inocente! ¡Oh, no! ¡Soy culpable! ¡Soy culpable! ¡Soy culpable! ¡Hermano! ¡Qué WTF! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Que gigante! ¡Mátela! 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 ¡Alejate! ¡Alejate sucia! ¡Toma! ¡Fuego! ¡Alejate! 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 ¡Ven por acá! ¡Alejate! ¡Nita no se vien por la parte de atrás! ¡Ven por acá! ¡Corre! ¡Vale! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Bros! ¡Se entronaron a la Lejci! ¡Yo lo vi! ¡Lo quemaron! ¡Corre! ¡Ven por acá! ¡Sólo que una opción hermano! ¡Si no puedes encontrar al enemigo! ¡Corre de él! ¡Escapa de este país! ¡Hermano! ¡Por qué tienes una mineta! ¡Te juro! ¡Distráela! 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 ¡No! 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 ¡El barro! ¡El pueblo todo chicos! ¡Ay! ¡Me toca huir de esto! ¡No! ¡Pero por fin! ¡Voy a librar a esta persona! ¡Y ya! ¡Voy a romper la maldición! ¡Me voy de aquí! ¡No voy a volver! ¡Vale! ¡Llevo volando ya un buen de rato! ¡Pero! ¡El combustible se le está acabando! ¡Nos caemos de picada! ¡Ah! ¡Uy! ¿Nos bajamos? Ok, ok, ok ¡A ver! ¿Y esta zona donde hemos caído? ¡Ay no! ¡Estoy triste! ¡Me tocó! ¡Líbrame mis amigos! ¡Tengo que hacer una vida sola! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un avión ahí? ¡No! ¡Vale! ¡Para la dinercia! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No me digas que ha vuelto! ¡¿Por qué no me dejas en paz?! ¡Todo el tiempo detrás de ti! ¡No te voy a dejar en paz! ¡Vamos a estar juntos para siempre! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Yo te voy a llevar conmigo! ¡No! 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 No! ¡No!